Alcaldías gobernadas por opositores tuvieron que enfrentar con sus pocos recursos la emergencia meteorológica provocada por ETA. En estas localidades no hubo asistencia ni colaboración del SINAPRED. El día de ayer recibí 60 llamadas de los productores y sigo recibiendo también porque también en el lugar de Rosario, a unos 25 kilómetros de gasto urbano, también se ha desbordado un río. Allí estamos haciendo un cárcel con la maquillera de la alcaldía y ahí bajo el diálogo estamos trabajando para que no se den cosas mayores. Visitando las familias en las cuales se les ha revenido y se les ha caído sus casas porque son de adobe, la lluvia está dejando bastantes desastres de casas, revenidos de tierra. Y es que las autoridades municipales adversas al partido de gobierno han tenido que sufrir represalias de parte del FSLN como parte del revanchismo político que existe en el país. La parroquia está aquí en la parte baja pero tiene una parte de construcción donde está la mera parroquia donde se celebra la misa que es bastante alto. Entonces el sacerdote nos dijo que ahí podíamos ocupar el albergue y gracias al señor hemos tenido apoyo de las iglesias y tenemos coordinación con ellos para estar preparados en algunos templos. Los templos nos van a servir de albergue. Hasta la vez no hemos evacuado a nadie. El río gracias a Dios ha ido subiendo. Marcos Medina, Noticias 12.